Bueno, pues hola a todos chicos y Pong, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft, bienvenidos al segundo game de la final entre Scarlet y SOS. Ya sabéis que en el primer game ganó Scarlet, muy bien ganado además, hay que decidir. Vamos a ir quitando esto del tiempo, vamos a alejar la vista. Y pues nada, va 1-0 ganando y ahora estamos en este mapa que se llama Blackpink, creo recordar. O algo así parecido, igual ni se llama así, no sé. Corregidme en la caja de comentarios y tenemos primero expansión, bueno, pilón aquí, que esto es para asegurarse en un futuro la expansión. Ya sabéis que contra Zerg yo haría expansión siempre, pero vamos a ver que tal está el meta. Ahora mismo, ahora mismo, vale, gate, está haciendo primero gate antes de la base y lo que va a hacer Scarlet es 16 sondas y hatch. Típico, muy típico, ¿vale? Bueno, y bueno, está haciendo gas ya también SOS, así que algo trama, algo trama, chicos, algo trama. Y a ver que tal, la verdad es que la primera partida fue bastante chula. Os gustó bastante también a vosotros, me lo dejasteis por escrito en la queja de comentarios. Y nada, vamos a ver que pasa en esta segunda. No hay nada mejor como un pequeño té por la mañana mientras casteas StarCraft. Y no, chicos, no voy a dejaros, que algunos me habéis dicho, no me dejéis, no nos dejes como nos dejó Sly or Fat. No, tranquilos, que no os voy a abandonar. Bueno, tenemos piscina de reproducción, o sea, la pool a punto de construirse. Y vamos a mirar aquí lo que tenemos, núcleo cibernético para cerrar esta puerta. Madre mía, la verdad es que lo tienen perfectamente pensado. Si os dais cuenta, es el mapa, fijaros qué bien. Tienen puesto aquí el pilón. Y este pilón abarca prácticamente todo. Y bueno, puedes cerrar esta zona y también cerrar esta zona en un momento dado. Así que muy divertido, muy divertido. Igualdad de obreros prácticamente, incluso tiene protos algún obrero más. Y eso significa, a ver, producción. Está produciendo cuatro perros, dos reinas y la velocidad de los Zerlings. Una adepta en producción. Y todo muy normal. Chicos, todo muy, muy normal. Portal Estelar. Tenemos un Starport. Empezamos ya con algo de movimiento un poquito más agresivo por parte de SOS. Ya sabéis que cuando scoutéis la raza que seáis, da igual, y veáis un Starport. Tienes que obrar en consecuencia. Esta sonda que huye por su vida. Más trabajadores, fijaros, igualdad de obreros. Más o menos igualdad de ejército ahora mismo. Está la cosa muy tranquila. Supli exactamente el mismo, 33-32. Tercera base para Scarlet. Y ya os digo, las reinas. Está todo muy normal. La macro, fijaros, estamos en el minuto 3. Y tiene tres bases, el Zerk. Lo digo para que os hagáis un poco una idea de los que seáis Zerk y juguéis contra Protoss. Que la forma de jugar contra Protoss es si el Protoss, bueno, contra Protoss y contra Terran. Si van a Fasespa, el Terran o el Protoss, el Zerk tiene que hacer lo mismo, solo que con la tercera. Porque recordad que el Zerk tiene que tener siempre una base más que los demás. Una base más que el Terran, una base más que el Protoss. Para igualar la producción de tropas y barra trabajadores. Eso es una máxima siendo Zerk. A no ser que vayáis a un super all-in que le gana la partida en el minuto 5. O en el 4 y medio, o cosas así. Lo que pasa es que en esta situación en la que el Protoss se defiende, en principio le da ventaja. A no ser, chicos, a no ser... Bueno, este Fénix, no sé si lleva cero muertes, pero fijaros, todos los super amos vuelven a casa por Navidad. Porque evidentemente, pues... Este Fénix, si no, va a hacer un destrozo importante. Tenemos un oráculo también. No lo he visto, no lo he visto. Aquí hay unas cuantas reinas que van a intentar matar ese... Fijaros. Lo han puesto fino, filipino. Y aquí tenemos dos sondas. Creo que han muerto con... El oráculo ha muerto, creo. Y el oráculo no lo veo. A ver, el oráculo está aquí, que lleva... A ver... Lleva dos muertes, dos sondas. Y como veis, ha perdido casi toda la vida. Para matar dos sondas. Tenemos aquí un Zerling. Sabe perfectamente lo que hay. Esto está perfectamente cerrado. Fijaros el vuelo aquí, con esta puerta. Veinte sondas. Cuarenta y dos, cuarenta y seis obreros. Más o menos igual. Tercera, por parte de eso es eso. Solo que en esta... En esta base, lo malo que tiene, chicos, es que si os fijáis, tiene pocas vetas de mineral. Y hay pocos trabajadores que podéis poner aquí. Pero lo bueno que tiene, eso es lo malo. Y lo bueno es que está bastante protegida. Porque si defendéis aquí, también defendéis esto. Y está muy protegida también por los flancos. Porque no pueden haceros drops. Pero la desventaja es la que os digo, que tiene menos beta de mineral. Por lo tanto, puede poner a menos trabajadores recogiendo. Y eso significa menos income. Bueno, están denegando el creep. No podéis dejar que el cerc avance mucho en creep. Bueno, tenemos aquí el oráculo. Tenemos un montón de bannes. Lynn bannes es lo que está haciendo. De Scarlet tengo que aprender yo a jugar. Porque mi reto va de Lynn bannemuta. Tenemos frostham producción. Tenemos también la robótica. Y tenemos, fijaros, la guarida ya. La tenemos investigada. Así que a ver cuál es la transición que hace Scarlet. Chicos, tenemos Lynn bannes. Y unas cuantas reinas. Contra adeptas. Así que en principio... Bueno, ojito. Esta es la transición, ¿vale? La transición es... A ver si lo vemos. Esto. ¿Veis? La guarida de hidralis con las hidras. Que últimamente están... Se ven muchísimo. Antes en Wall. En Wind of Liberty. Las hidras. No se veían absolutamente nada. No se hacían hidras, ¿vale? Nadie hacía hidras. Porque... Sí, porque eran malísimas. Eran más lentas. Y alguna vez se veía alguna hidra complementaria. Estaba enfrentando el ejército de cucas. Pero nadie iba a hidras. Eran muy caras. Y no merecían la pena. Bueno, fijaros. Estas adeptas. Que están aquí intentando hacer algún tipo de daño. Bueno, han matado ahí dos... En un momento... Dos trabajadores fuera, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Se trae de las puertas hacia atrás. Y aquí no pasa absolutamente nada. Estos dos... Tienes que ir pensando SOS en coger la cuarta. Fijaros. Solamente puedes tener ocho trabajadores aquí. Sí puedes coger mucho gas. Eso sí que es cierto. Pero mineral solo puedes tener ocho. Eficientemente hablando, quiero decir. Por eso de ahí... Que esta base no sea muy recomendable. Tenemos un ataque a punto de mejorarse. Este observer aquí que no sé qué pinta. Vale, ya lo mandan a la batalla. Y Scarlet sigue produciendo y produciendo. Tenemos ventaja de suple y ventaja de macro por parte del Zerk. Tenemos la guarida del meridador. O sea que vamos a ver Lurkel. Bueno, pues eso que sé. Tenemos cuarta ya por parte del SOS. Y aquí tiene que empezar a plantear una defensa. Y fijaros que el Zerk, la Zerk, está muy tranquila. Está intentando con algún drop hacer algo SOS. Pero ella está muy atenta. Y no tiene pinta de que vaya a poder hacer nada. Tenemos ya cuatro bases perfectamente. Y la quinta, por parte de Scarlet, a punto de ponerse. Y con un Zerk, con tanto trabajador. 82 obreros. Fijaros, 82 versus 58 obreros. Ahora mismo la ventaja la tiene Scarlet. Ya solamente en la economía. Tiene toda la ventaja. Va a depender de un poquito de las agresiones que quiera hacer. No sé, veo a ese chico. Sin embargo, lo veo muy parado. No parado. Estoy intentando hacer algo con un oráculo, con un drop. Pero es que esto no tiene mucho sentido en el minuto 8. Esta agresión, minuto 8. No lo sé, tío. No lo veo claro. No lo veo claro. Estos son drops. Son overlords transformados en medevac. Solo que no curan. En prismas. Este drop puede hacer mucho daño. Porque lo que puede pasar aquí es que haga lurkel. Bueno, está mejorando a punto de terminarse la mejora de la lanza extendida. Ahora no es tan necesaria como antes. Antes, cuando hacías un coloso, era obligatorio tener la lanza. Si no, el coloso no lo varía para nada. Aquí tenemos un fénix alucinado. Scauteando un poco todo. Y aquí tenemos, ojito. Cuatro lurkel y tres hidras. Yo os digo una cosa, tíos. Esto que va a pasar aquí es horrible. Si sois third, os aconsejo que lo hagáis con regularidad. Porque os va a traer solamente cosas buenas. ¿Vale? Porque dos lurkel plantados aquí, no hay quien lo quite, tío. No hay quien lo quite. De verdad. Y ojito, fijaros aquí. Fijaros aquí, fijaros aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. Se están plantando. No, no se están plantando. Vale, vale, vale. Se va a plantar aquí. Y a la vez tenemos aquí un engage bastante poderoso. Ahí está perdiendo prácticamente todo. No, no se ha plantado nada. Vamos, vamos, vamos. Si no se hacía. No, pero ¿por qué no? Bueno, pues nada. Bueno, aquí tenemos un par de lurkel con un par de... Bueno, le echan el revelar de los oráculos y simplemente lo único que tienen que hacer... Bueno, aquí está inmortal. Se está poniendo fino. Se está poniendo las botas. Es inmortal ahí. Vale. Tenemos aquí un pequeño engage. Tenemos aquí un gran engage. 12 sondas. Ha perdido el Zerg. 12 zánganos. Tenemos aquí el... Es que fijaros la posición, ¿eh? Fijaros. Está en 14 sitios a la vez. Ahora mismo la guerra. Tenemos un... En todos lados, tío. Fijaros aquí. Va a hacer un destrozo. Va a hacer un destrozo. Tengo que mirar el minimapa. Fijaros, tío. No soy capaz ni de seguir la partida. Imaginaros de jugar a este nivel. Es que es impresionante, tío. Tenemos aquí inmortales. Tenemos sondas. Va a volver a plantar esto aquí. Y aquí tenemos el engage principal. Que está más o menos parado por estos colosos y estos... Y estos arcontes. Vale. Eso cae. Y... A ver qué tal. A ver cómo se posiciona aquí la guerra. Fijaros. Hay mucha ventaja de Supli por parte de Scarlet. Aunque es normal. Eso es más o menos normal. Tenemos los Observer. Van a intentar focusear. Fijaros. Cuidado con el Observer. El Observer es algo que tienen que intentar focusear el Zerg con las hidras. ¿Vale? Tenéis que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno. No ha perdido muchas sondas. Pero es que fijaros. Mientras está intentando defender su tercera. Su cuarta. Perdón. Está entrando por la puerta principal. Aunque aquí hace un buen cuello de botella. Aquí tenemos estas hidras que están paradas. Pero fijaros aquí. Fijaros aquí. Y además aquí tenemos otro... Otro Lurkel molestando muchísimo SOS. Estas hidras que están entrando ya como Pedro por su casa. Estos dos Lurkel que no hay quien los vea. Tenemos aquí cinco... Siete Lurkel. Madre mía. Qué locura. Vale. Por aquí ya está más o menos todo solucionado. Pero es que fijaros. Fijaros este server. Cómo lo están focuseando. Porque no puede permitir que el Protoss consiga ver... Esto es GG, tíos. Esto es GG. Porque es que fijaros este cuello de botella. Fijaros cómo caen las tropas. Madre mía. Cómo que... Y eso que son inmortales y colosos, eh. GG, tíos. GG. Un GG increíble, tíos. Mirad. Este cuello de botella... Este cuello de botella ha sido brutal para el Protoss. Y es que ya os digo. Es... Esta situación en la que el Zerg te empieza a dropear Lurkel y no tienes con qué ver los Lurkel... Es que es muy jodido, eh. De verdad, eh. Es muy, muy difícil. Porque si tenéis observer, lo normal es que el Zerg intente focusear los... Por eso va él con... Por eso Scarlet lleva siempre un observer. Porque si puede, con las sidras te va a focusear tu observer. Y entonces estás perdido. Porque el revelar de los oráculos te puede servir un par de veces o tres. Pero, de hecho está haciendo más oráculos. Pero se les gasta la energía muy rápido a hacer el revelar. Entonces es una cosa... Es una situación muy, muy, muy delicada, chicos. Y fijaros la macro. Es que fijaros. Fijaros los números, ¿vale? 2000 de Incam, 2300, 1400 de Incam de Gas, 72 obreros. Es que los números son infumables. Y si encima miráis el minimapa, tenemos ya seis bases, una en el oro. Esto no se puede dejar a un Zerg. Por eso decía lo de SOS. Está jugando muy raro, de verdad. SOS es al revés. Es todo... Es mucho más rápido. Es felicidad, como digo yo. Es, no sé, es mucho más agresivo. Dejar a un Zerg vivir la vida no es opción. No es una opción para el Protoss. De verdad os lo digo. No es una opción. Este mapa a lo mejor se puede jugar un poquito a macro. Por el hecho de que tiene aquí la tercera muy guarecida. Pero aún así, muy conservador y el ser tan conservador... Este es el resumen del conservador. Esta explosión de sabores. ¿Veis? Con esto vamos a terminar el vídeo. Qué bonito, ¿eh? Rosso, azul. Esto es el escudo y el... No sé qué es esto, pero mola muchísimo. Bueno, chicos. Pues nada, este es el segundo game de la final entre SOS y Scarlet. Va 2-0 ganando ya Scarlet. Recordad que las finales de estos tipos de torneos son al mejor de 7. O sea, que el que gane 4 gana. De momento va 2-0 ya ganando Scarlet. Y mañana seguiremos con la tercera, con el tercer game. ¿Vale? Bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis. Dadle al like. Suscríbanse. Fuerza y honor. Déjenme cualquier cosilla en la caja de comentarios. Algo queráis saber. O alguna pregunta, cualquier duda. Y nos vemos esta noche, por cierto, en el directo de StarCraft 2. Y mañana en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.